Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardware set o borrado general en un teléfono marca HTC, el modelo es el Dezire 626S, para hacerlo es muy fácil, vamos a presionar el botón de bajar volumen, enseguida vamos a presionar botón de encendido, junto sin soltar aquí ya podemos soltar los botones y nos va a aparecer este conocido menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la tercera opción que se llama Reboot to Put Loader y vamos a tocar botón de encendido, nos va a aparecer este otro submenú, esta vez nos vamos a bajar a la cuarta opción que se llama Boot to Recovery Mode y vamos a tocar botón de encendido, en unos segundos nos va a aparecer este teléfono con este signo, para que nos aparezca el menú vamos a presionar botón de encendido sin soltar, mientras vamos a presionar rápidamente el botón de subir volumen, nos va a aparecer el final menú, vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la opción que se llama WIPI Data Factors Reset y vamos a tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono, aquí solo vamos a tocar botón de encendido, para reiniciar nuestro teléfono, bueno gente si les fue de utilidad mi video que se va a aparecer en el botón de tutorial, les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima